Un peso super welter que va a sostener este peleador mexicano nacido en Michoacán En contra de Evers, con Evers, Rondage Aquí estamos ya en esa pelea estela, escuchemos las instrucciones Fueron rápidas las instrucciones, chequen los guantes y vámonos Ya no hay más que decir, ya los dos boxeadores saben lo que tienen que hacer Digo, ya tienen lona recorrida, así que está de más Los dos boxeadores ya cada quien están en sus esquinas Guillermo Schuch, sobre todo, sobre todo Ahí donde duele, sin duda alguna, eviten eso, de todo lo demás Será una pelea muy tranquila, un hombre que lleva 19 años en el terreno profesional El estadounidense, el front edge y del otro lado, Carlos Molina Que sonaba mucho para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez Pues ahora con esta defensa del equipo Y queridos dos, venga, te escuchamos Gracias, gracias querido Roberto Sosa Calderón Amables amigos de la República Mexicana A través de la tradición Desde Cancún Estamos arrancando Pelea entre Carlos Molina y este que es Cornelius Bondre No lo pierdan ustedes de vista El mexicano es un hombre que lamentablemente le negaron El permiso para seguir en los Estados Unidos Y está disputando el día de hoy el campeonato mundial Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo A Carlos Molina le dicen el King Vean nada más como está remetiendo aquí en Cancún, Quintana Roo Este que es el Rey, el King El hombre de los guantes dorados 29 peleas, 27, 22 ganadas De las cuales tiene Beto Sosa, 5 perdidas y 2 empates para un porcentaje del 21% Sí, es un peleador Por supuesto que la gente debe ir conociendo Este muchacho que se hizo totalmente en rics estadounidenses Pero su rival de esta noche A pesar de su veteranía, este Cornelius Bondre La verdad que ve usted los brazos que tiene Muy fuerte, muy fortachón Este morenazo Efectivamente, mientras tanto señores y señores amables amigos de la República Mexicana Ya viene la pelea la próxima semana de este que es el veneno rubio El orgullo de la comarca lagunera Una toma excepcional que nos manda nuestro equipo de producción Una pelea Diana Ballinas en donde sorprende el desarrollo muscular de este que es el moreno Pero es una pelea importante para este que es el King Molina, Diana Así es, y el mexicano tiene que aprovechar su velocidad sobre el estadounidense Este boxeador que tiene 41 años de edad Y que viene decidido a recuperar lo que en su momento fue suyo Así es, este título Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo Ya estuvo en su cintura Y quiere recuperarlo ahora ante Carlos Molina El 16 de septiembre del 2005 empata frente al hijo del ídolo Del más grande en la historia de nuestro país como es Julio César Chávez El junior esto fue en la arena Monterrey Un inmueble extraordinario Yendo hacia el frente pero no se ve Vean a la más impresionante Recto de mano derecha en medio de ambos puños Mientras tanto manda en una esquina neutral Y cuando hablamos de esquina neutral Tiene que ser la más lejana En malas condiciones está este que es el King Molina El de Pascuaro Michoacán y va por él Este que es Munda le mete a la mano izquierda En forma de gancho a la mandíbula La mano derecha golpeando sobre la cabeza Para nuestro paisano El tercero sobre la superficie Es el que está indicando que no le debe de pegar Ahí mientras tanto amables amigos Cayó de manera brutal Es impresionante la forma Regresamos Gonzalo Reyes Un panorama verdaderamente oscuro para Carlos Molina Segundo episodio Roberto Sosa Oiga está bien que no había combatido desde hace 13 meses Carlos Molina Está bien que cuando vino el momento de la deportación de Estados Unidos Todo esto afecta pero se comió una mano derecha Que describía mi querido doctor Alfonso Morales Completita, contundente, sobria a la mandíbula Se paró en malas condiciones Y bueno pudo salvar el primer episodio Pero vamos a ver si esto Caramba a un campeón del mundo Pues que se jacte de serlo de esa manera Pues se la vienen a cobrar Vamos a ver como le va contra este Cornelius Rondas Este muchacho que nació en Detroit Michigan Que tiene 41 años de edad Pero esta es la musculatura que tiene La edad que parece que hace 150 mil lagartijas Y bíceps todos los días Porque está bastante, bastante fuerte Pero en el boxeo muchas veces esto no tiene nada que ver Simplemente que seas mejor boxeador que el rival Y no tan fuerte Pero esa derecha la vamos a soñar Porque se la comió completita Y un poquito por ahí Y la pelea se acaba en una gran sorpresa en el primer episodio Sí, sobre todo también con una estrategia previamente estudiada Digo, si ya sabías quién era tu rival Debes de saber sus condiciones Así que lo que tiene que hacer King Molina Es olvidarse de lo que sucedió en el primer episodio Y retomar la pelea desde este segundo asalto Y por supuesto, estar consciente que está en riesgo su cinturón 31 años de edad para el michoacano Que tiene récord de 22, ganará 5 pérdidas con 6 knockouts Desde muy joven cuando platicábamos Este muchacho de pantalón blanco El King viviendo en la hermosa ciudad de Chicago Chicago, Illinois Allá se hizo boxeador Allá se hizo campeón del mundo Este hombre En 1913 derrota a Aisha Smith en Las Vegas Para convertirse en campeón mundial Super Welter de la Federación Internacional de Boxeo Tuvo un problema importante Por eso lo le importaron de Las Vegas, Nevada Me parece que lo acabamos de entrevistar Guillermo Schutz Sí, sí, sí Lo tenemos en la carterera de Las Vegas Lo entrevistamos el día de la presentación oficial Y de repente al día siguiente ¿Dónde está el Rey Molina? ¿Dónde está el Rey Molina? Y lo habían logrado exactamente ese problema Que tuvo con las autorías de la Unión Americana Y lo reportaron Situción que ya está arreglando Y que pues esperemos verlo pronto También de nueva cuenta los Estados Unidos Pues sí, para que tenga mayor ritmo de combate Es porque sí se nota la inactividad de este muchacho Que hasta ahora está empezando a calentar motores Para tratar de hacer una mejor defensa De ese título El que le hemos platicado El King en pantalón blanco Brungers En pantalón clásico negro Con vivos en color rojo Y muy al estilo De el estadounidense Que baja las manos Que no mantiene una guardia Muy ortodoxa Que digamos Pero pega en mi duro Y yo no sé por qué Tengo la impresión De que se le están doblando las piernas A Carlos Molina Se va a acabar ya El segundo episodio Tercer episodio Pelea por el título Superwinter De la Federación Internacional de Boxeo Guillermo Schultz Gracias, gracias Anita Aquí vamos Inicia Este tercer episodio México Contra Estados Unidos De un lado Tenemos al Rey The King Carlos Molina Del otro A Cornelius Bundrage Este estadounidense Con un largo trayecto En el profesionalismo Le dicen K9 Ese es su apodo Lo que es un hecho Es que podría jugar De fullback De linebacker De lo que ustedes quieran Me parece que le entró Sin duda A las frutas y verduras O si no le podríamos decir El Rey del Clembuterol Como ustedes lo quieran ver Pero está fuerte el muchacho Ya conectó a Molina Lo puso a bailar El jarabe tapatía Lo mandó a la lona Y demostró que a los 41 años Está a tope En cuanto a condiciones físicas Por lo menos en apariencia Veremos si la condición La aguanta Y si el mexicano Con todas las facultades Siendo el campeón del mundo Puede revertir esa situación En la cual terminó en el piso Y con esa técnica Que le conocemos Puede emparejar las cosas Ahí están Simplemente les llama la atención Ella y me estás ahí Me estás llamando Me estás diciendo cosas Cuando no está pasando nada Ese es el mensaje de Bundrage Al tercero sobre la superficie Al que imparte justicia Nuevamente de un rabbit punch Vienen los golpes en el rostro Pero no pasa nada No pasa mayores Diana Ballinas Y estos dos hombres Se siguen dando con todo Además de estar fuera de ritmo Carlos Molina Lo veo muy desconfiado Muy temeroso Al momento de entrar Por eso casi no lanza golpes Porque vaya que sí le teme Sí, sí Es lo que hemos visto Por lo menos en esta pelea En Cancún Quintana Roo Molina No está en el ritmo Que le conocíamos Y sin duda alguna Conforme vayan pasando Los episodios A ver si se siente Más cómodo Ahí está Bundrage Con el jab Manteniendo a distancia Al mexicano Porque ha apretado Mucho más En este tercer episodio Pero si algo Hay que resaltar De este Moreno Es que en el terreno corto Pues no le tiene miedo Vaya que tiene fuerza Y por fin la mano derecha Le estaba tocando La campana a Bundrage Y la gente se pone de pie La gente pide Que el mexicano Vaya al frente Y que siga presionando Y que le conecte Sus mejores golpes Don Roberto Sosa Fíjate que Poco a poco Se ha ido acomodando A la pelea El mexicano Ya ha podido conectar Mejores golpes No hay mucha defensa Por parte De la estadounidense Lo podemos observar Él va a conectar Sus golpes Lanzando toda la potencia De su cuerpo Tras ese golpe No se defiende muy bien Pero la verdad Es que hay que cuidar Esos contragolpes De este Moreno Sí Bundrage Es rudimentario Fuerza bruta A mí me pegas No me duele Y va con todo Como también Van con todo Golovkin y Veneno Los tendremos La próxima semana Vaya duelo Con estos hombres Y con la derecha Y luego Molina También se encabritó Y le estaba Pegando Se dieron feo Se mandaron insultos Por lo menos En la vista Y así se fue el tercero Carlos Molina Empieza A responder De la mejor manera Cuarto episodio Doctor Alfonso Morales Gracias Diana Ballinas Amables amigos De la República Mexicana Aquí estamos arrancando En este capítulo Aquí tienen A nuestro paisano Vaya acercamiento Que nos manda El equipo técnico De sábados De boxe A través de Televisa Deportes El campeonato Super Welter De la Federación Internacional De boxeo El primero fue Uno de ellos Mark Medell Que ganó en el episodio Número 5 Allá en Atlantic City La esposa de Joffrey Había sido una mujer Guapísima María Aparecida Mientras tanto El tercero Sobre la superficie Está interviniendo Y lo que sí Es sorprendente Es que se nota Amables amigos De la República Mexicana Bienvenidos a la tradición Diana Ballinas La diferencia El de negro Se ve Verdaderamente Poderoso Sí pero No tiene Buenas condiciones Boxísticas Baja mucho Las manos Y solamente Está deteniendo A Carlos Molina Con la mano izquierda En forma de jab Así ha mantenido A distancia A Carlos Molina No ha sabido El mexicano Romper esa guardia Lo tiene que hacer Con movimiento de cintura Y tal vez Por ahí Rematar Con la mano izquierda Y se le ha olvidado Tirar la mano derecha Eso es lo que tiene que hacer Vean donde tiene colocado El guante izquierdo Este que es Cornelio Y no es Cornelio Reina Es Cornelio Bondage Aquí lo tienen ustedes En el centro De la plataforma Pero Roberto Sosa Calderón Tira la mano izquierda A nuestro paisano Solamente para tratar De detener Pero le falta Lo que es el poderío La diferencia De tirar La mano izquierda En forma de recto Con verdadera Fuerza Beto Si con fuerza Y luego como dice Rematar con la mano derecha En el momento que lo hizo Metió en soberbios problemas A este morenazo Que confió mucho Insisto En su buena pegada Pero las manos abajo Y no hay mucho aguante Porque resiente De inmediato Los golpes del Michoacán Efectivamente Mientras tanto Amables amigos De la República Mexicana Aquí tienen a Cornelio Que es dirigido Por el Javán Gil Si escuchó usted bien Javán Gil Que es conocido como el Sugar Estamos amables amigos Con un peleador Que el día de hoy La tiene verdaderamente En arameo Verdaderamente complicada La misión Nuestro paisano Frente a Cornelio Regresamos Gonzalo Reyes Adelante Quinto episodio Roberto Sosa Vámonos Diana Aquí está el quinto episodio En pantalón blanco El campeón del mundo Federación Internacional De boxeo peso Super Welter Carlos Molina Nacido en Michoacán En pantaloncillo negro Nacido en Detroit Michigan De 41 años De edad El retador a la corona Cornelius Boondrash Este muchacho Que de verdad Ha tenido en esta noche Un golpe contundente Preciso Y mandó al alón Al campeón del mundo Arrancando La pelea del campeonato 154 libras 69 kilos 853 gramos La categoría La división De los pesos Super Welter Están disputando Por supuesto Este muchacho De pantalón blanco Alguna vez Alguna vez Encontró ya Al año 2009 A Julio César Chávez Carrasco Cuando todavía no era Campeón del mundo Y perdió Contra el Sinaloense Pero vamos a ver Cómo le va en este combate Los dos en guardia natural Cuando la pone Un Drush Este muchacho Pues luce Pero sin embargo Entra Le entran golpes Lástima De la repetición De las acumulaciones De Molina No sean tan bien armadas Diana Como para hacerle daño Si se queda muy corto Solamente lanza Uno, dos Y ahí se detiene Y es que no tiene La suficiente confianza Tiene que repetir Lo mismo que hizo En episodios anteriores Cuando conectó Esa mano derecha Es que insisto Fuera de ritmo Se encuentra Carlos Molina Que no encuentra Cómo romperle la guardia A este Cornelius Que su rostro lo dice todo Como retando más Al mexicano Vea usted cómo cuando la mano izquierda Se queda abajo Puede entrar de mejor manera El michoacano Pero la levanta No tira No tira el jab No es una buena mecánica De jab La saca de muy abajo Y podría ser Este un camino Para el peleador mexicano Pero no lo está aprovechando De esa manera Inclusive exponiéndose a veces Para la mano derecha Con la cual Se fue a la lona En el primer episodio Memo No sé si Te da la impresión Como que avanzando El combate Disminuye poco a poco La condición física De este Moreno Exactamente Con ese tonelaje Pues con Molina Nada más moviéndose Todos estos episodios Y contra un Carlos Molina Que es un extraordinario boxeador Y vaya que La Federación Internacional Todo parecía Que después de que lo deportaron Y que se canceló la pelea Ante Germán Charlo Que está invicto Por cierto Pues iba a reagendar Pero no Dijeron Vas con tres tonelos De 41 años Y le está haciendo Pues sí Tratando Tratando primero Queda de salir adelante Con el compromiso Y segundo Que le dé la buena noticia Que puede regresar A combatir A vivir en Estados Unidos Donde lo hizo Prácticamente En toda su carrera Y en toda su vida Toda vez que Salió de nuestro territorio Muy, muy, muy joven Bueno pues la pelea continúa Ya señalábamos Acerca de esa mano izquierda De usted como Marca nada más Pero después La mano buena Es el remate Con la mano derecha A eso se tendrá Que acostumbrar Carlos Molina Y evitar en lo posible Que le vayan a conectar Ese megatonazo recto A la mandíbula Que lo mandó a la lona Adelante caminante Sexto episodio Guillermo Schultz Gracias, gracias Yanite Llegamos a la mitad De esta pelea Llegamos al sexto México ante Estados Unidos Aquí está el campeón Super Welter De la Federación Internacional De Boxeo Carlos Molina Y enfrente Tiene un hombre Ya con 19 años En el terreno profesional Que debutó En 1995 El famoso K9 Cornelius Bundrage Que ya ha sido Campeón monarca Del mundo Y que recibió Esta gran oportunidad Pero si hemos visto A lo largo ya De los años Es que hay Peleadores Que superan Los 37 38 años 39 Les dan la oportunidad Y luego se llevan Los títulos De Roberto Bueno Un ejemplo claro Juan Manuel Márquez Y Bernard Hopkins También habrá Por ahí varios más En las artes marciales En las artes marciales Mixtas También Randy Couture Y podremos hablar De varios más Que parece que tienen Pacto con el diablo Que encontraron La fuente de la juventud Y se ven En extraordinarias condiciones Como hoy K9 moviendo ahí La mano derecha Tratando de engañar a Molina Y luego suelta a la izquierda Suelta el jab Vaya fuerza Velocidad lo tiene Pero si contundencia Y Molina Ahora Lo está abrazando Lo tienen que separar Está molesto Dice que el hombro Dice que el otro Trata de meter Es Nicolillo Largo y retorcido Por supuesto Para incomodar Mucho más a Molina El oriundo de Chicago Y que ahora En México Trata De esquivar Esta gran pelea Diana Ballinas Si lo que tiene que hacer Carlos Molina Es ser más decidido Al momento De ir hacia adelante Porque El estadounidense Se da cuenta En cada uno De sus movimientos Y le da tiempo De hacer cualquier defensa Y también Debe de ser más rápido Carlos Molina Se ve muy lento Y que no veíamos A Molina Desde el 2013 Cuando se llevó Esa decisión Dividida ante H. Smith Y que por fin Está peleando Y no le dijo Cosas muy agradables Otra vez Lo ve como si Se lo fuera a comer Está molesto El K9 Cuidado Este hombre No lo quieres hacer Enfadar Y Molina Sigue moviendo Los pies Tiene que Tiene que trasladarse Que hay que destacar De este hombre Que tiene pegada Y ahí va Molina Va al cuerpo A la zona media Esos golpes Que poco poco Van Mermando al oponente Y cuidado Encontró El gancho de izquierda Ahí Bunrage Golovkin Veneno Tendemos el 18 de octubre Los golpes Consoñosos Del mexicano El orgullo La cobarca Y a Triple G Que a todos Manda la lona Los manda a dormir Antes de tiempo Se va a terminar Está sonando la campana Cada quien a su esquina Y por cierto Antes de continuar Con esta gran función Les pregunto ¿Han visto cuánto pagan Por su recibo telefónico? Estudios recientes Demuestran que los mexicanos No revisamos Cuánto pagamos Por los servicios De teléfono E internet en casa Es por eso Que Easy Telecom Nos invita a ser parte De la siguiente iniciativa Veamos de qué se trae Revisa tu recibo Registra y gana Un millón de pesos O una de las mil tablets ¿Qué hay para ti? Vámonos para el séptimo episodio Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Viana Ballinas Amables amigos De la República Mexicana Vámonos A lo que será el episodio Número 7 El King Molina La está pasando Verdaderamente complicado Porque no se ha podido quitar La mano izquierda En forma de recto Vean nada más Ya no se la tiran fuerte Solamente para marcar Mientras tanto Aquí aparece el michocano El paisano de Miguel Castro Y no jose el orgullo De Ciudad Hidalgo Michoacán De Rogel El fortachón El orgullo de Zaguayo Michoacán Y de Ricardo Arredondo El orgullo de Apatzingán Mientras tanto Beto Sosa Calderón Donde tiene colocada La mano izquierda Este moreno No produce un gran daño Lo que no hay que perder De vista Es la mano derecha En forma de recto Y de gancho Si además Hay que subrayar Que ya tomó confianza Con López Ya tomó confianza Zocarrón Inclusive Marcando golpes Se sonríe Y regaña El referee En fin Está navegando Tranquilo El moreno Hasta que Carlos Molina Se decida En meterlo en problemas ¿Te acuerdas Que es un buen reto De conectar Una buena mano derecha Pues yo La verdad Se me está olvidando Efectivamente Roberto Sosa Calderón Buena apreciación Aquí lo tienen ustedes La mano izquierda En forma de gancho Aquí tienen ustedes Amables amigos A este moreno Que indiscutiblemente Diana Ballina Lleva La pelea Ganada Por la vía De la larga ruta Así es Y es que Carlos Molina No ha hecho Lo propio Está bloqueado No sabe por dónde Romperle la guardia Cómo hacer Que Bondrach No siga Manteniendo Esa mano izquierda En forma de ya Y es que así Lo ha mantenido a raya Y aquí Las milésimas De segundos Amables amigos De la República Mexicana Son Para que suba La mano izquierda Este que es Cornelio Tiene que tirar Más la mano Nuestro paisano Primero la mano izquierda En forma De gancho Bien ahí Lo hizo Tirando en forma De recto Frente a un hombre Que le da El ángulo De excepción Para poder conectar Con esa mano derecha Mientras tanto Aquí la mano izquierda En forma de gancho Frente a este morenazo En esta división De los pesos medios Una gran Ahí el tercero Sobre la superficie Le dice que no le pegue En la nuca Mientras tanto Amables amigos El episodio Número 7 De 2 Se va a terminar Por momentos La pelea Se ha vuelto Tediosa Porque este Que es Cornelio El hombre Del K9 Una de las Simas más Importantes Del mundo No quiere ir Al frente No quiere ir A la vía Del cloroformo Derecha Extraordinaria En el momento Que adelantó La cabeza Y ya viene La pelea Que todo México Quiere ver Y la comarca lagunera Ese día Va a estar presente Para que el veneno Gane a Golovkin Regresamos Roberto Sosa Calderón Ya sonó la campana Octavo episodio Y estamos listos Diana Para este Octavo giro Ha tenido problemas En el combate Carlos Molina No ha tenido distancia Pero tampoco Ha tenido golpes efectivos Que pongan quieto Al estadounidense Que está Pues Llevando la pelea Para aguas tranquilas La izquierda Abajo La guardia abajo Está manteniendo La distancia Al peleador mexicano Al famoso King Que cuando se decide Entrar Con ese tipo De golpes volados Inclusive Lo jala Lo grasa Está llevando La pelea A buen puerto El estadounidense Tendrá Sí que acelerar Y meterse Al ritmo Del combate Carlos Molina So pena De poder perder Este cinturón Contra un veterano De los cuadriláteros Tomés Boondrash Muchacho Que insisto A los 41 años De edad Mucho físico Impresionante Y yo no sé Doc A estos hombres De piel morena Se decía Antiguamente En el boxeo Que pégales abajo Y después lo demás Se va cayendo solo Pero yo no veo Cómo le va a poder pegar Carlos Molina Incluso por ahí Alguien dijo Es que cuando se empiezan A poner cenizos Es cuando ya se van A caer Sí lo recuerdo Sí lo recuerdo Bueno pues es cuando Se empieza a doblar La mirada Al rival Que ya no ve Absolutamente nada Y aquí estamos En el octavo episodio La mano derecha Que ya no es con tanta potencia Que intenta Mundo Insisto Navegando por aguas Tranquilas Haciendo la finta Para un lado Y no puede todavía Carlos Molina Meterse fuerte A castigar al Moreno Sí el estadounidense Mantiene Insisto Esa mano izquierda Sí detiene Cualquier ataque Por parte de Carlos Molina Que tiene que remar Contra corriente Se presenta Por segunda ocasión Aquí en territorio mexicano Recordar que ya lo hizo En su momento En el norte Bueno pues aquí está Entonces La acción En el centro de Ecuador Lo que sí Bueno Hace una pelea Así Para atrás Bumdras para atrás Sí pero Conecta buenos golpes Y ahora lo agarró Con la mano derecha Lo agarró fuerte A la mandíbula Lo botó sobre la zona de cables Pasando otro problema El campeón mexicano Y aquí está decidido Bumdras A que la pelea termine Interviene el referee ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Ah le va a quitar un punto Por favor Díganos a quién Por favor Por jalar Le quitó el punto Entonces al entrenador Estadounidense Y hermano Hay sangre en la cara De nuestro paisano Sí lo vi Lo vi Lo conectó durísimo Con la mano derecha Y vamos a ver Si se decide Porque ya encontró El camino Bumdras para poder Castigar a Carlos Molina Lo castigó fuerte Y ahí está otra vez La mano derecha No ha tenido defensa Para ese tipo de golpe El peor mexicano Que ahora conecta bien Con la misma mano derecha Ataca Y así Se mete a la pelea Para tratar De darle la vuelta A esto Que está tomando giro Nada agradable Para el michoacano Se va a acabar El octavo round Que tuvo su tinte dramático Le pegó abajo Le dolió por supuesto Se está doblando Interviene el referee Se puede acabar aquí La pelea Intenta por supuesto Acabar aquí Bumdras va para atrás Molina Castigado Le dolió El golpe al cuerpo Y le vuelve a asistir Otro golpe más Sí Se dobló Carlos Molina Al momento de recibir Ese impacto En la zona espática Regresamos Noveno episodio Todo listo Guillermo Schultz Gracias Gracias Anita Llegamos al noveno episodio Se está terminando La pelea Y hasta el momento Desde mi punto de vista No sé qué opinan Ustedes compañeros Pero el señor Bungrach Está entrando a México Y le está quitando El título A Carlos Molina Y para Molina En caso de perder El cinturón Se le va a venir La noche Probablemente La carrera Del mexicano Podría estar En serios aprietos Porque muy pocos Van a querer Venir a pelear Contra él Aquí en México Porque ya no tiene Cinturón Hasta que se resuelva Lo del problema migrato De alguna manera Me parece Que afectó Total y absolutamente En el nivel Boxístico De Carlos Molina Toda la actividad Y los problemas Extra Cuadrilátero Que ha tenido Sin duda alguna Porque sin hacer mucho Bungrach Está ganando Exactamente Así que el Moreno El día de hoy Dando una gran pelea A ver Sí, a ver Qué onda con tus guantes Carnal Otra vez La cinta Un poco de ojalá Teré pintura Esto a quién le beneficia Al hombre de 41 años O a Carlos Molina Que se ha visto Muy mal No, yo sé A quién le beneficia A los que venden Esa cinta adhesiva Vean nada más El rostro de Molina Vean al mexicano Está Sin duda Sorprendido Por lo que El día de hoy Se le ha presentado Ya decíamos Llevaba mucho tiempo Sin pelear Y el Hombre de 41 años El veterano El experimentado Estanudiense Está sacando La casta Está sacando Toda esa experiencia Que le ha hecho Venir a México Y hacer las cosas De manera correcta Y soltando la mano izquierda Se ve también cansado Pero le sonríe Lo finta Luego le mete la mano izquierda En cámara lenta Pero aún así Se le está metiendo A Carlos Molina Y eso es de preocupar Para el representante De nuestro país Diana Ballina Por momentos Carlos Molina Se convierte en blanco fijo Y eso por supuesto Facilita la forma de boxear Del estadounidense Que si con poco Está llevándose la pelea Sí Y si continúa Con este camino Se estaría convirtiendo En el hombre de más edad En ser campeón En las 154 libras Imagínense nada más Estaríamos viendo historia Aquí a través De Sábados de Box El día de hoy Con esta pelea Que tenemos para todos ustedes Así se está enfrascando En esta lucha De carne y hueso Resta menos de 50 segundos Y el noveno será historia Está pintando Engaña Este moreno A Molina Que no le ha encontrado La manera de hacerle daño Y luego se mete En el terreno corto Y trata de pegarle En el cuerpo Pero sin mucho efecto También va al rostro Pero bueno Con el tanque Que maneja El estadounidense Simplemente Se va hacia adelante Y casi casi lo aplasta Así que es muy difícil Que a base de fortaleza física Pueda marcar diferencia A Molina Pues sí Pero mira Con lo poco Que está haciendo Lo boxístico Boondrach Está metiendo dificultades Se le mueve un poco Y no lo alcanza jamás El peleador mexicano Exactamente Y quedan 10 Y será historia Golovkin Beleno Está a la vuelta de la esquina Recuerden Una semana Y estaremos viendo A estos dos grandes peleadores Y otra vez le llama la atención Ahí va Molina Tienes que cerrarla Compadre Necesitas ser más propositivo Si quieres llevarte la victoria Eres el campeón Y no queremos que te arrebaten El cinturón Pero que pelea Está dando Boondrach Ahí con la derecha Y otra vez va el cuerpo Y luego parecía Que ya no era boxeo Que era lucha O que era judo Que era otra cosa Pero no mostraba mucho La izquierda Que quedó ahí amarrada Y luego va Molina Y se estaba metiendo Con una buena combinación Estaba sin duda Encontrando la manera De hacerle daño Aquí al Moreno Y está sonando la campana Cada quien a su esquina Décimo episodio Así lo estamos viendo Ya casi llegando Al final de esta contienda Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Diana Ballinas Amables amigos Vamos a este que será El décimo episodio Cuando aquí tienen a este Que es Cornelio El hombre que está retrocediendo Voltea Otra vez la cinta Bueno Seguramente no es mexicana Querido Beto No, no, no Cualquiera de los compañeros Aquí en Televisa Lo hubiera arreglado En un instante Efectivamente Pero mientras tanto Ve nada más a este Que es nuestro paisano Carlos Molina Que en su presentación Está haciendo una aparición digna Mientras tanto Aquí tienen a este Cornelio El hombre que nació en Detroit Que vive en Detroit En lo que le llaman Motor City Mientras tanto Es sorprendente Diana Ballinas Pero es verdaderamente Increíble Que con ese físico Con ese power Con esos largos brazos Haya dejado crecer la pelea Hasta el décimo episodio Cuando ahí le metió El upper de mano derecha Aquí está tirando Diana Aquí se está creciendo El estadounidense Poco a poco Agarrando confianza Y es que el mexicano Le ha dejado la iniciativa Completamente Y es ahí En donde se está agarrando El estadounidense Que conecta Muy buenos golpes En este décimo episodio Efectivamente Mientras tanto Aquí tienen ustedes Amables amigos A este que es Cornelio El hombre que viene De perder Frente a Isha Smith En el Templo Mormona En Detroit La haya derecha Extraordinaria Fue un relámpago Beto Sosa Extraordinario Y sensacional Si señor Pero pocas veces Pudimos ver A este muchacho A sentar Esa mano derecha Que tanto Que tanto estuvimos Pensando que lo iba a soltar De manera más frecuente La mano derecha Mucho daño Pudo haber hecho A Bunders A pesar de que se queje Y que hable A su adversario Ahora entendemos Por qué este hombre De 41 años de edad Como lo es Cornelio Un hombre que es Monarca Super Welter De la Federación Internacional De Boxeo Porque no ha trascendido Porque indiscutiblemente Es un hombre Que no es regular Un hombre Que no es perseverante Vean nada más Tiene todo Desde El arranque Del combate Se puede establecer La diferencia Un derechazo brutal Un derechazo brutal Y ya no se va a recuperar Al parecer La tambaleó Con esa mano derecha Que conectó Muy bien Cornelius Dos veces se le aplicó Y dos veces conectó Mientras tanto En la forma de caer Se ve el grado De lesión Aquí va por el Cornelius Pero ahí está amarrando Este que es nuestro paisano Cornelio Y ahí está otra vez La tela adhesiva Que le pidan a nuestros compañeros Aquí de Televisa La tela adhesiva Beto Y solucionado En un momentito se arregla Vaya decepción Con Carlos Molina Se está comiendo Todas las derechas Y ha visitado La lona De una manera Por demás dramática Efectivamente Mientras tanto Amables amigos Aquí tenemos A este Cornelius El hombre Que le ganó A Corey Spince El hijo De Leon Spince Un peleador zurdo En San Luis, Missouri El campeonato Super Welter De la Federación Internacional De Boxeo Fue una pelea Extraordinaria Pero mientras tanto Amables amigos Vamos a ir A la conclusión De este capítulo Y un derechazo brutal Y repite Color y número Y vaya Como la gente Aquí en Cancún En el hermoso Quintana Roo Está metida En la pelea Pero espantando De valiente Este que es Nuestro compatriota Regresamos Gonzalo Reyes Ya todo listo Para este Penúltimo episodio Esperando Esperando nuevamente A que la cinta Este bien colocada Vaya que se ha causado Dolor de cabeza Al referido Penúltimo episodio Roberto Sosa Además Bueno ya que le engrapen Las cintas Ya no va a quedar otra Porque si no Con tantas Va a terminar Con dos kilos De cinta de cinta En cada En cada Niñeca Este muchacho Que encontró Mi querido doctor Alfonso Morales La llave tan sencilla De lanzar la mano derecha Y solito Se ensarta Carlos Molina Por ahí Oye hermano No será La tela adhesiva De eso cirúrgico Y no le pusieron Las que usan En el fútbol americano Para el vendaje Ahí en los vendajes Quedan perfectos No pasa nada Nada de esto Décimo primer episodio Avanzando Determinado Carlos Molina Después de que Por supuesto Ha pasado Por una Marca muy bien Con la mano izquierda Botando hacia atrás A Bumdrej Que busca Nada de por medio Se mueve para un lado Para otro Que abraza Que utiliza el colmillo Que está Tratando de que Nunca se pueda concentrar Carlos Molina Que si usted me apura Un poquito Pues si Le afectó Tanto Tanto Que hasta inocente Se ve De pronto Este muchacho La mano derecha Ahí viene Se la está avisando Y se la avisa Y se la vuelve a avisar Y se la va a volver A conectar Y se la volvió a conectar En estos momentos Como Cornelius Lanzó esa mano derecha Y conectó el rostro De Molina Que le está doliendo Ya el rostro Del mexicano Está muy lacerado Y ahora Tratando de hacerlo Imposible Quitarse a este muchacho Que le está Dando una lección De boxeo Lo incomodó Lo molestó Le habló Le gritó Y lo tumbó También Así están las cosas En esta pelea De campeonato del mundo Hubo un peso Completo Espectacular Mike Weaver Qué desarrollo muscular Querido Beto Sí Dentro de los muchos De verdad Que vimos En este tipo de De peleadores Estadounidenses Muy Muy fuertes Por supuesto Y bueno Hay que recordar Simplemente Subrayar A Evander Holyfield Que fue un ejemplo De ese tipo De cuerpos Arriba de un cuadrilátero Le decían El cuerpo Perfecto Así como El de mi querido Memo Fitz Como región 4 Don Robbins Muchas gracias No 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 Debe ser región Más cercana Uno o dos Pero Hopkins Y el propio Mayweather Mayweather También rayado A más no poder El propio Bernard Hopkins Prácticamente A los 50 años Es un hombre Un fenómeno Y hablando De pesos completos Hace unos instantes En esta misma función Debutó Alejandra La Tigresa Jiménez En peso completo Sí, una pelea Cuatro rounds Pero se extraña Que una mujer En esta categoría Pues esté dando De qué hablar Derrotando a Claudia Ramírez Sí, sí, sí Alejandra Pues es una de las cartas Fuertes que tiene El promotor Pepe Gómez Es una de sus cartas Fuertes Está acercándose A su conclusión En el décimo Primer episodio No ha podido Carlos Por más que ha intentado Y no mire usted Dentro de ocho días Gran pelea De campeonato del mundo Al peso medio CMV AMV Se acabó el anunciado Para aquellos incrédulos Que no pensaban Que Carlos Molina Terminara esta pelea Sí, ya vamos Ya para el Último episodio Guillermo Schultz Gracias Anita Últimas indicaciones Y así que Llegamos al último round Sí Tres minutos Y esto Se termina Esto se acaba En La pelea Que Pues hasta el momento Está sorprendiendo El famoso K9 Y otra vez Otra vez Vamos otra vez A la esquina Y vamos a arreglar Los guantes Al señor Y la tela Esto ya es lamentable Esto sin duda Ya es parte De la estrategia Del equipo Estadiense Para que A ver Pero ¿Saben qué Mueve a risa? Que la tela adhesiva Tiene la firma De la autorización Ah sí Bueno Esa ya se quedó 66 capas abajo Exactamente Ni cómo distinguirla ya No sí Está Se ve Se ve El negro Ah sí Pero después De la 66 No ahorita Ahorita Fíjate A ver Bueno Lo que están haciendo Es un gran trabajo Y como dice el Doc La manera en la que han podido Sobrellevar esta pelea Sobre todo A Carlos Molina ¿No? Que ha aguantado Es las interrupciones Innumerables ya Bueno Pero para Molina Si no noquea El estadounidense Muy probablemente Estará perdiendo el título Así que Tiene que golpear Al hombre de 41 años Que nuevamente Se queja Y tiene las manos Muy arriba Vamos Si el mexicano Es el rey El rey va adelante Si el rey empieza A soltar metralla Esos bombazos Podría Podría Llevarse el triunfo Pero solo si lo manda Al amor Y eso se ve Si el estilo Que hoy Manifestó Cornelius Simplemente No fue El que pudo leer Carlos Molina No pudo Entrarle Romperle Mejor dicho La guardia Siempre Cornelius El estadounidense Con esa mano izquierda Mantuvo La distancia Así como en este momento Conectando con esa mano izquierda El rostro del mexicano Así que señor Cornelius Te vas a llevar El título A mejor nombre Y también El título De las 154 libras De la Federación Internacional De Boxeo Y Carlos Molina Después de estar Varios meses Inactivo Le están dando La gran campanada Y en su esquina Desesperados Le dicen que vaya al frente Rey Te van a quitar la corona Tienes que presionar Restan 30 segundos 30 segundos Y va a terminar Tu reinado Otra vez Están separándolos Y Boonrich Está haciendo las cosas Como desde el primer Round Con calma Conectando buenos golpes Sí Muy lentos Pero efectivos Con la izquierda Ahí va Molina Con el llave Y luego con la derecha No la suelta Va al cuerpo Y luego se amarran El propio Molina Es su propio peor enemigo Recuerda el próximo Sado Golovkin Ante veneno Sí El veneno Del Kazajstán Podría ser El orgullo De la comarca Aquí se va a terminar Cuidado con las cabezas El Moreno Se desplaza El Moreno Se está yendo Está a punto De llevarse el triunfo Ahí va Molina Con la izquierda Y luego otra vez Están amarrándose En frasca En esta lucha De carne y hueso Se va a terminar Se va a terminar Y va el cuerpo Y Boonrich Hace lo propio Y ahora sí Están dejando todo Pero no lo encuentran No lo encuentran Y está sonando La campana Se está terminando Se está terminando Y además De la pelea Un reinado Lo que sucedió En estos últimos segundos Que vimos conectar bien Carlos Molina Lo tuvo que haber hecho Desde el principio Pero insisto La falta de actividad Estaba fuera de ritmo No tuvo la confianza suficiente Para ir En contra de este Moreno Que con la pura izquierda Se llevó a la pelea Y aquí lo vemos Desmadejado Castigado Del rostro Y fuera de ritmo Puso carácter Puso intención Pero faltaron muchas Otras cosas más Para que hubiera sido Una defensa brillante La primera Por supuesto Del cinturón mundial Super Welter Federación Internacional De Boxeo Y en estas imágenes Podemos ver el castigo Que le fue Intrigido A mí me da la impresión De que Molina No es un super fuerte Fíjate que tienes Toda la razón Mediano Junior 71 kilos 237 gramos Sí Parece más Un peso Welter naturalito Exactamente Que un peso Super Welter Allá por los 66 kilos Porque la carrocería Que le veo a Brundage Parecería un peso Mediano natural Correcto Sí Como no Que va 4 kilos más arriba Que son 76 kilos Entonces Por eso los golpes De Molina Simplemente No hicieron Efecto alguno Bueno Aunque sí Terminó con una escoriación Ahí en el pómulo izquierdo El de Detroit Michigan Hablamos toda la noche De Detroit Michigan Y hacemos un recuerdo Y hacemos un recuerdo Y un homenaje Para un grande De esa ciudad Que es Ni más ni menos Que Tommy Hurts Que peleas con Y el inolvidable Joel Luis El bombardero También También De ahí De ahí mismito De Motor City Tenemos una decisión Unánime Ladies and gentlemen After 12 rounds We have a unanimous decision Here the score totals El juez Ancona Vio la pelea 116 A 109 116 To 109 El juez Nelson Vásquez Tiene la pelea 117 A 106 Y el juez Procopio Vio la pelea 115 A 110 115 To 110 All three In favor Of the winner A favor Del ganador Y el nuevo Campeón mundial Cornelius Canine Boundary ¿Se sorprendió? Como si no lo esperaba Y aparte Lo estaban diciendo En español Y aquí mi compadre Pues no se le da mucho No, no, no No se le da nada Y ya de repente Dijeron ¿Están diciendo Que el K9 Y no el rey? Ah, pues vamos a festejar Pero lo hizo Lo hizo muy bien Damas y gaberos Tenemos cuatro peleas Pero no se le da nada más Pero no se le da nada más No se le da nada más No se le da nada más ¡Gracias! ¡Gracias!